Hola, buenas tardes. Es el cine, ¿verdad? Sí, está llamando usted al cine de Dal Campo. Ah, muy bien, fenomenal. Mire, vamos a ver, yo le llamaba por a saber cuándo echan ustedes la película de Cristiano. Se estrenó el lunes, fue sólo el lunes. Sí, claro, pues por eso, como se ha estrenado el lunes digo, pues ahora que tengo tiempo para ir, digo, a ver cuándo la echan hoy... No, es que sólo se emitió el lunes. ¿Perdón? Sólo se emitió el lunes, ya no se vuelve a emitir. ¿No tenían más copias? Sólo la programamos para ese día, ya no la vamos a volver a tener. ¿Y de qué iba la película? Pues era un documental sobre Cristiano Ronaldo, sobre la vida de Cristiano. Ah, ¿y quién hace de Cristiano? ¿Quién es el actor que hace? Pues es que no sé si es... Es que no es una película, es sobre la vida de Cristiano Ronaldo. Ya, ¿hay disparos? No lo sé, la verdad, no he tenido la oportunidad de verla. ¿Hay sexo? Caballero, no puedo decirle más allá porque no... ¿Y salen bichos? Caballero, es un documental. Vale, ¿podría llevar a los niños, por ejemplo, a verla o es de alto contenido erótico, sexual o de eso? No, 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 eso es un documental sobre la vida de Cristiano Ronaldo. O sea, que no salen chicas en bolas. Ni a Torres y nada surrealista, nada. Nada, nada. Simplemente la verdad sobre Cristiano Ronaldo, sobre la vida. Pero ya le digo, caballero, aquí en este cine no la vamos a volver a tener. ¿Sale Manolo Lama? Es que no lo sé, caballero, no he podido verla, entonces no sabría decirle. Yo le puedo decir... Es un documental, me refiero que no es película, es documental. Sí, ¿y qué diferencia hay, discúlpeme? Pues una película, es una película con actores y el documental son, pues, escenas de sobre la vida de Cristiano Ronaldo, imagino que hablarán familiares y demás. ¿Salgo yo? No lo sé. Soy Florentino Pérez, presidente de Madrid. Sí, no sabría decir de más. No sabría. Ya, ¿y la banda sonora es de los Manolos? Es que no puedo decirle más porque no he visto, no he tenido oportunidad de verla. Ya, de lo mala que es, ¿no? No, no, simplemente porque esos son eventos puntuales. Ya, no, es que mire usted, yo estoy muy interesado en ver la película. Un favorcito sí te voy a pedir, ¿eh? Me gustaría que me pasaras una copia pirata. Está usted de broma, ¿verdad? No, 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 es que tengo mucho interés en verla, de verdad, y como es imposible porque solamente parece que se ha metido un día, pues bajo manga, pues no sé, yo le mando un sobrecito a CS. Caballero, eso no... Es que quiero saber si salgo yo, porque mira usted, y un pase para mí privado... Es que no la vamos a volver a emitir, caballero. Compro toda la sala. No puedo... Yo no puedo decirle más de lo que le estoy diciendo. Oiga, que compro el cine si hace falta, ¿eh? Caballero, no puedo decirle más, de verdad. Oiga, esto es Alicante, ¿verdad? Sí. Ya compré el estadio de fútbol, fíjese, Enrico Pérez, o sea, yo... O sea, la película no es ninguna guarrada ni nada de eso, ¿no? No, es un documental. ¿Cuándo es el Día del Espectador? Día del Espectador, de momento tenemos los miércoles al cine. Oye, ¿y a qué hora la echan? No la tenemos, caballero, el día 9 de noviembre la tuvimos. Ah, y el Día del Espectador, ¿cuánto dinero vale cuando uno quiere ver la película? 5 con 50, lo tenemos ahora los miércoles al cine. Es un palo, iré la semana que viene porque voy a ver si ahorro. Muy bien, caballero, aquí estaremos esperando. ¿Cómo se llama usted, señorita? Ha sido muy amable en atenderme. Amaray. Amaray, hombre, qué gran grupo. Amaray, acabado de ni. ¿Cómo hablar? La mirada es tuya. ¿Le puedo ayudar en alguna cosa más? Sí, ¿qué echáis hoy? Tenemos Espectre. ¿Cómo? Espectre. ¿Y la de Cristiano? No, la película de Cristiano Ronaldo, que repito, que la tuvimos el día 9. Ah, pues haberme lo dicho antes, hombre. ¿Le puedo ayudar en alguna cosa más? Sí, ¿de qué va Espectre? Espectre es sobre la película de James Bond. ¿Y sale Cristiano? No. ¿Y Manolo Lama? No, caballero, es otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues yo creo que con esto ya me puedo hacer una idea de que la película es una bacalada infame y que no la va a ver nadie. Gracias, Amaray. De nada, de buenas tardes. Amaray, Amaray, Amaray. Gracias. Amaray.